Mierda, borracha con la velada. ¡No! ¡Legra, seis! ¿Cuándo? ¿Aquí? ¡Sí! ¡Ay! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Mira la pelota! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡Legra la bola! ¡Mira la bola! ¡Gracias, claro yo! ¡No! ¡Mira la bola! ¡Mira a la bola! 1 a 1 La Migraria Pancayau ¿Ah? De penal en Gemero, en Lemero. ¡Cierra, cierra! ¡Cámaro, cámaro! ¡Cámaro, cámaro! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, vámonos! ¡Venga, tranquilo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Yo lo voy a ver! ¡O si no mañana tarde, cumple! ¡Ya! ¡Ya se empieza! ¡Vamos! 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 ¡Aaa! ¡Gracias! En el cuarto C, hay un gol en el palacio, en el fondo. Ese se lo puesto garabito, se lo puesto. Garabito, se lo puesto atrás, en vez de ponerse palacio. Garabito. ¡Bien! ¡Granilo, ese es tuyo! ¡Bien, bien, bien! ¡Sigue, sigue! Boxen! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! ¡Viva! ¡Viva! ¡Sigue! 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 ¡Sigue!